Música Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer A llevar hasta donde estés En una oscura habitación Con la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Sé que tengo que decir Mis calles llevan hacia ti Que camino he de seguir Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón